Que pedo gente de YouTube Nosotros te amamos En serio, muy pedo Te amamos ¿Sabes qué? Bueno, entonces voy a comenzar Él eres Martín, ya lo conocía, ¿no? Se llama Toxilong ¿Por qué Toxilong? Van a decir No, son mamadas A ver, diles por qué En serio, es en serio Diles por qué Toxilong Porque, o sea, a mí También a mí long De larga De larga Pero sí, por favor Téngala larga, digo Vean nuestros videos, por favor Por favor, pónganse verga Aquí no vamos a estar repitiendo Chingones Y esto empieza así Uno, dos, tres Téngala larga 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 Don't you fuck me up, don't you fuck me up, I ain't killing more than your lips, on my lips, that's a very, very Christmas, it's the most beautiful time of the year, like the streets where it's so much here, I should be playing in the watches now, but I'm a PRM so slow, with you, sharing with you, with you, sharing with you, with you, under the mist, you, sharing with you, when you, sharing with you, when you, under the mist, kiss me 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 under the mist oh, 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 yeah Muchas gracias Comenten, ponenles like, suscríbanse Si, por favor, se suscriben Pero chinguantísimamente Nuestros somos Martín y Poncho Ya saben cómo encontraron los amigos Y si no, acá arriba, arriba ¿Quién es donde? Acá arriba Chingasme, acá arriba Como plazos esos amos Saludos a la Abelhardín Abelhardín Pedro Ramiro Si queremos Pongan arriba si es like y se suscriben Se suscriben, por favor Y bueno, cada día les vamos a estar haciendo videos de este tipo ¿Ustedes digan de qué hacer más? Sí, ustedes por favor No hay bolitos al whatever, pero algo así, no parecido, algo chingón ¿Los no los musicales? No, también nos dicen que... ¿De algunos artistas? Ustedes nos dicen, nosotros les aprendemos la letra, la canción, la tocamos aquí Y empezamos a cantar con ustedes Luego estaremos viendo otra parte de videos No solo de música, sino de otro tipo Esto va a ser cada lunes, ¿no? Y luego siguen los demás videos que no han podido ver Entonces ya saben el canal, Taxi Lang, Camara Nos vemos